Dímelo Corillo, este es de Alex y vamos a estar probando vino a lo que me hacen Pregunta Random, así que vamos a ver cómo nos va. Déjame servirme el primer vinil. La gente, yo he visto como que la gente que sabe, que hace como que... como que huele el vino, huele rico. Me gusta, es un poco, este es suave, en verdad el sabor es suavecito. Yo no creo que le tenga que explicar al marciano, porque me entiende, la música ya es de allá de otra galaxia, ellos ya la entienden de una. Si solo pudiera usar un outfit, ha hecho un hoodie, unos pantalones anchos, una gorra y una retro 1. Este nombre, siento que el vino me dice, content is the key. En verdad a mí me huelen todos iguales, este valor claro. Este está más suave que el otro, me gusta mucho este. ¿El cereal cuenta con un tipo de sopa? No, no creo, no. Mi plan ha hecho esconderme, yo me escondería, bueno, en mi casa será o construiría un... un bunker y me meto allá adentro. Mi vacación soñada, uno de mis lugares así favoritos que yo siempre como que... quiero irle Switzerland, creo que es que se llama. Este está bueno. ¿Oíste? ¿Quieres probarlo? Sí, ¿quieres probarlo? Vamos con el vino culitos. Uh, me gusta. Este es un Cabernet Sauvignon. No beban mi gente, a todos esos niños que me están viendo. Esto es vino, esto es... Yo lo estoy probando y esto es como que para comer y compartir, pero no se emborrachan. Este es dulce, Avatar. Eh, si pudiera viajar en el tiempo, ¿a qué punto de historia iría? Hacho, yo creo que para los tiempos de Jesucristo es para allá atrás. Lo que pasa es que yo soy bastante creyente, eso me gustaría, no sé, vivir esa época, eso, cómo fue. Díaz a Luisin y Yandel. Dime qué te pasó, tú no eres así, si tu amor se apagó. Vamos a ver si este me sorprende. Cómo es que dicen, no juzguen nunca, por libro o por su carátula. Está fuerte, este es fuertecito, pero está bueno. Pero el más que me gustó, mira, fue ese que está ahí. Eh, no, pero sí mientras escuché una canción así acostado en la cama, cuando era chamaquito, ponía una... Que tenía los audífonos, cerraba los ojos así y yo me imaginaba así como que... Yo como si fuera yo el que está cantando la canción en un concierto. Y la gente del público eran como gente que yo conocía. Como nenas que me gustaban o algo, como que... Bueno mi gente, eso fue la pregunta random mientras tomaba vino, así que los dejo. Y me llevo estas cuatro botellitas para yo emborracharme, tranquilo. Ustedes no lo hagan.